...ciudades de donde provienen estos equipos para darnos cuenta que hay una relación entre la cantidad de páginas impresas alrededor de este partido y la dimensión del mismo. Está claro, son dos grandes equipos, dos muy buenos competidores que siempre están peleando por algo en las competiciones donde actúan, pero de alguna manera nosotros lo que queremos es ver buen espectáculo. Una pelota que lleva cero peligro para el arco rival. Cés Fábregas. Mario, un datito histórico desde Chelsea. A ver. Vos sabés que ganaron la First Division, la antigua primera división inglesa en 1955, y aquel año tenían boleto para participar en la naciente Copa de Campeones de Europa. Una... ¡Voy, le pega! ¡Zapatoso! Tiro de esquina que puede venir con mucho peligro. Un cabezazo que termina en las manos del arquero. Otro tiro de esquina. ¡Fuera la pelota! ¡Fuera el peligro! ¡Este será tiro libre! ¡Fuera el peligro! ¡Fuera el peligro! ¡Apenas arrancamos Mario y ya tiene amarilla! Me parece perfecto, porque después, para que no digan que el árbitro tarda mucho en sacar las tarjetas. Bien parado, enorme anticipación. ¡Le pegó un zapatoso! ¡Muy buena tajada de este arquero! Una preguntita, ¿le sacarán provecho a este córner? ¡Keygill! ¡Brillante atajada del arquero por ese cabezazo! Sí, más que un cabezazo, parece que lo hubieran tirado un penal por la fuerza que tenía, pero estaba muy bien el arquero parado. ¡Bastien Schoensteiger! ¡Los dos queriendo quedarse con la posición del balón! Mario Goetze ¡Bien atento el defensa! ¡Oscar! ¡Eden Hazard! ¡Bastien Schoensteiger! ¡Argent Robert! ¡Le ha pegado un sopotoso! ¡Todo bien paradito para defender el córner! ¡Esta pelota que llega muy fácil al arquero! ¡Argent Robert! ¡Argent Robert! ¡La pelota que abandona y saque de manos! ¡Oscar! ¡Diego Costa! ¡Bastien Schoensteiger! ¡Intensión de peligro! ¡Se escapa la pelota después de la entrada! Mario Goetze ¡Tiro libre! ¡Falta bien señalada por el árbitro! ¡Se abre espacio y puede ser una oportunidad! ¡Y así le pega la pelota! ¡Formidable la comba! ¡Es que hay que decirlo de nuevo! ¡El fútbol te da lo que le entregas! ¡Habían generado muchas ocasiones! ¡Y estamos jugando mucho mejor que el contrario! ¡Y por fin! ¡Lo pueden festejar! ¡Eden Hazard! ¡Esto me parece de tarjeta amarilla! ¡Al menos lo esperemos! ¡No lo va a perdonar Marito! ¡Le saca la amarilla! ¡No es para sorprenderse! ¡Muy merecida! ¡Swansteiger! ¡Apretado por la marca! ¡La pelota se le termina escapando! ¡Y quizás desde el córner puedan generar todavía más ventaja! ¡Aplica la ley de la ventaja! ¡Argent Robben! ¡Y se mete el centro! ¡Qué gran ocasión! ¡El disparo! ¡Buen rechazo del arquero! ¡Ha rechazado muy bien esa pelota! ¡De fin! ¡La pelota se escapa! ¡Argent Robben! ¡Busca compañía! ¡Un gol que le dé la tranquilidad desde el tiro de esquina! ¡Puede venir! ¡Va bien arriba para sacar la pelota! ¡Bastien Schoensteiger! ¡Está y le va a pegar! ¡Giganteca la actuación del portero! ¡Se abre espacio y puede ser una oportunidad! ¡Y le pega un bomboso! ¡La desvía el arquero! ¡Se está enamorando del gol! ¡Lleva dos y va por más! ¡Mirá que estaba complicado para pegarle! ¡Pero estos que saben no tienen problema para conseguir el gol! ¡El árbitro dice tiro libre! ¡Lleva dos y va por más de 5 minutos! ¡Lleva dos y va por más de 5 minutos! ¡Bien señalado el fuera de juego! ¡Eden Hazard! ¡Una pelota que le llega mancita y fácil al arquero! ¡El árbitro que nos dice que termina la primera parte de este 2 a 0! ¡Un gol que cae con... ¡Arranca ahí el complemento del partido! ¡Vamos! ¡Vamos! John Terry Cis Fabregas Robert Lewandowski Frank Ribery Dante Se abre el paso y puede ser una oportunidad Ahí llega la defensa para rechazar la pelota de cabeza ¡Buen disparo con fuerza! Y esta pelota que será fácil para el arquero Gran visión defensiva para anticipar esa pelota Con la pelota a Lava Mario Goetze Esa pelota por afuera es peligrosa ¡Lewandowski! ¡Es un cabezazo fantástico! ¡También es izquierda! ¡Colke sube al marcador para el Bayern! ¡Es un centro espectacular desde la derecha Mario! ¡Hasta yo volvería a ser goleador si este jugara conmigo! Después de un córner brillante ¡Un cabezazo dorado! Lewandowski se levantó perfectamente y le metió el frentazo Cae otro gol y este partido es totalmente desequilibrado Frente al arco Toca, toca, tiki, taka, no hay espacio Entrada al límite y estaba amonestado Lo han echado, segunda amarilla Y no sé por qué se quejan No puede quejarse, no tiene motivo Fue alevoso la falta Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota Con mucha fuerza ¿Y qué otra opción tenía el referí? Diego Costa Afortunado le ha quedado la pelota justo cuando estaba en peligro Svansteiger Ahí va la pelota Quería y al final se arrepintió la pelota Decide irse por arriba del travesaño Ha perdido la pelota Se viene un lateral Thomas Müller John Terry Este es un claro ejemplo Mario que no hay que fijarnos en el día de lunes para explicar los partidos Porque No llega bien a la marca y tiro libre Si no recuerdan cómo fue el gol acá se lo mostramos de nuevo En pantalla reflejadas las faltas que se han marcado Gigantito lo del portero para abrazar la pelota Felipe Luis Eden Hazard Una entrada para cortar ese contragolpe Se mete al área Tiene una oportunidad Está y la va a pegar Y viene el arquero en la tapa Esto es para enmarcarlo Y ahí se va la pelota para que se repita de nuevo el córner Diego Costa Se ha tirado bien al piso Pero mejor estuvo quien llevaba la pelota Eden Hazard Arjen Robben Se le ha escapado la chimbomba Se abre espacio La tiene y está Y el arquero la para La verdad que está mejorando Arjen Robben Ha hecho un gran esfuerzo para anticipar ese balón Mete pierna para quedarse con la pelota Están preparando un tiro de esquina Diego Costa Sacando provecho de la ventaja en el campo Saca provecho de la ventaja Acá es un equipo que aparte de tener jugadores de más en la cancha Encima tiene mucho poder ofensivo Formidable la jugada colectiva para culminar en ese gol Acá todas las jugadas siguen Buen ser